Es de vida, es una solución El otro, radiograma de amor Destellos, brillan los luzes Esta es la historia de una vieja canción La de la vida Recuerdo a Pauli Era mi chica ideal Una dulce bella blanca mexicana La cual yo amaba Pero nunca pude temer Usarle todo lo que le escribí La espalda del sol Se tienen las ideas Flotando por el universo En busca de señales Señales de vida En su continuación En ensambles Evidencia de amor Sé yo Esa es la historia de una vieja canción No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La, 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 la Aquí estoy, completamente como soy Sin equipo de protección Con toda la ilusión prendida Aquí voy, abriendo todo el corazón Para que entre sin precaución Y no busques una salida Esta vez, quiero ser El que baile por tu amor en la cornisa El que apostará por ti hasta la camisa Por ti daría media vida Por ti mi libertad arriesgaría Por ti también me tatuaría Por ti no sabes todo lo que haría Por ti el cigarro dejaría Por ti mi mal humor lo cambiaría Por ti no me cuestionaría Por ti sin duda yo me casaría Por ti no me cuestionaría sin signos de interrogación, sin miedos tras de la sonrisa, oh no, 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 esta vez quiero ser el que baile por tu amor en la cornisa, el que apostará por ti hasta la camisa, por ti daría media vida, por ti mi libertad arriesgaría, por ti también me tatuaría, por ti no sabes todo lo que haría, por ti el cigarro dejaría, por ti mi mal humor lo cambiaría, por ti no me cuestionaría, por ti sin duda yo me casaría, por ti daría media vida, por ti mi libertad arriesgaría, por ti también me tatuaría, por ti no sabes todo lo que haría, por ti el cigarro dejaría, por ti mi mal humor lo cambiaría, por ti no me cuestionaría, por ti sin duda yo me casaría, por ti, no solo por ti, no solo por ti, no solo por ti, pero solo por ti, no solo por ti, Música Hoy que llevo en la boca el sabor a vencido, procuro tener a la mano a un amigo que cuide tu frente y tu voz Y que cuide de ti, para ti tus vestidos y a tus pensamientos, manténlos atentos y a mano a tu amigo En la boca el sabor a vencido, procuro La importancia de verte morderte los labios de preocupación Es hoy tan necesaria como verte siempre, como andar siguiéndote con la cabeza en la imaginación Porque sabes y si no lo sabes no importa, yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después unos labios Esos labios rojos y afilados y estos puños que timblan de rabia cuando estás contenta Que timblan de muerte si alguien se te acercara a ti Hoy procura que aquella ventana que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada Porque no vaya a ser yo el viento de la noche y temida y recorra la piel con mi aliento Y hasta te acaricia y te deje dormir Y me meta en tu pecho y me vuelva a salir y respires de mí O me vuelva un estrella y te estreche mis rayos y todo por no hacerme un poco de caso Ten miedo de mayo y ten miedo de mí Porque no vaya a ser que cansado de verte me meta en tus brazos para poseerte Y te arranque las ropas y te pese a los pies Y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente y te deja llorando después Por favor tenme miedo Tiembla mucho de miedo mujer Porque no puede ser Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de hacer milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borra de pronto Una luz seadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las vicios Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno de difuntos y flores Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borra de pronto Una luz seadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones Ojalá pase algo que te borra de pronto Una luz seadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá que no pueda Ojalá que no pueda I've been here before a few times And I'm quite aware we're dying And your hands, they shake with good boys And I'll take you back if you have me So here I am, I'm trying So here I am, are you ready And I'll take you back if you have me Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.